Lucharán a una caída sin límite de tiempo En la primera esquina, primero las damas yo creo A ver a todos los caballeros por aquí se volteen porque si no en la noche les toca dormir en el suelo No tienen cefato nada En la primera esquina, directamente de Ciudad Juárez, México Aunque su mamá se loque En la esquina contraria, directamente de Austin, Texas Para Tortas Los Rudos, llega con ustedes Y... ¡Cállese! En la otra esquina Directamente desde Houston, Texas Uno de los consentidos de Tortas Arriba Los Rudos, llega ¡Buen silencio! ¡Ja, ja, ja! Referir a este encuentro Te van a pegar en tu casa, güey ¡No vino! El referido de este encuentro En la Internacional Se ha trabado y que ya lo extrañaban Aunque lo nieguen Johnny El Guapo Y a su señal El referido Y el referido Y el referido Y el referido Pero nomas tantito A su señal Cuando usted no lo indique ¡Vámonos con las acciones! Ya sabemos Quien no va a perder la mesa Y en la cama Aquí la cuido ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos a partir la madre! ¡Que te hagas pa'allá! ¿No lo entiendes o qué? ¡Vámonos! ¡Bajame cabrón! ¡Bajame! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Baja la perro! ¡Pretiéndeme! ¡Baja la perro! ¡Bajame, New York! ¡A la rorro, niña! ¡A la rorro! ¡Gracias! ¡Algúlame, perro! ¡Silencio! 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 ¡Silencio, bruno! ¡Hagúlame, cabrero! ¡Cálmese, perro! ¡Otro! ¡Bájame, cabrón! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Bájale, güey! ¡Pero del ring! ¡Bájale, del ring! ¡Silencio! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Suéate, espérate! ¡Ay, güey! ¡Otro! 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 ¡Ay, güey! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Otro! ¡Otro! ¿Cuál es tu pedo? ¡Ay, ay, ay! ¡Esta pedorra! ¡Se me calman los dos, cabrón! ¡Eh! ¡Ah, te vas chingando tú! ¿Qué te pasa? ¡Ah, te pedo con los otros dos! ¡Ah! ¡Estoy tomando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¿Quién lo tiene? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! 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 aquí se va a acabar esto y yo voy a ser ganador pega más duro ellas no mames y y y y y ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se rindió! ¡Ya! ¡Ya se acabó! Y esta lucha se la lleva... ¡Lady Daimon!